Primero contra Costa Rica, sí lo vi, y el segundo contra Estados Unidos vi el primer tiempo nomás porque la hora es tarde. Obviamente que te genera muchas expectativas el tema del recambio, los jugadores jóvenes que siempre salen y eso es positivo. Y está bueno perderse algún partido, en este caso son partidos amistosos, que es cuando el entrenador tiene la posibilidad de poder probar, jugadores nuevos y jugadores jóvenes que tienen mucha proyección. La característica de este grupo es tratarlo como uno más cuando viene y obviamente que si ellos necesitan algún consejo o alguna duda o algo a la hora de jugar o a la hora de llevar el profesionalismo uno está para ayudarlo en todos sentidos. Obviamente que es difícil a veces porque ellos son tímidos, pero lo que hay que hacerlo es sentir de la mejor manera como lo hace todo el grupo, pero obviamente que uno está para ayudarlo, para lo que sea, a cualquiera de los nuevos que siempre vengan. Es difícil, siempre digo que el jugador de fútbol, el momento, el día a día, no lo disfruta demasiado, no se pone a pensar demasiado en los récords, en los logros que tienen. Si a medida que después pasa el tiempo te vas dando cuenta o si tenés gente que al lado que te dice acordate o mira que eso, uno se puede acordar, pero sinceramente no disfrutás eso, eso lo verás después en un futuro, pero sí ser un privilegiado, estar muy orgulloso de lo que le doy, de lo que le di a la selección porque es algo que soñé desde chico y creo que es la ilusión de cualquier niño hoy en día. La motivación se va haciendo mayor que a lo que era antes, porque ahora la motivación es tal de que uno va creciendo y se le van poniendo las cosas más difíciles para poder estar en el plantel. Uno quiera o no está, hoy en día está en el Barcelona, pero de acá lo que empieza la eliminatoria y en un futuro no se sabe, bueno, hay que tratar de estar al 150% para rendir al máximo, para poder tener una oportunidad en el próximo mundial que es el objetivo y después, antes, previo obviamente, que está la Copa América. Las expectativas que uno tiene a nivel personal y a nivel como país, lo más cercano está la Copa América, ¿no? Uno ya tuvo la posibilidad de ganarla, pero la ambición no para y poder ganar dos Copas América, entrar un poco más en la historia de lo que es el fútbol uruguayo sería increíble y obviamente hay que tratar de llegar de la mejor manera posible al mundial de Qatar, que es lo que todo jugador sueña y bueno, sería un ciclo espectacular, maravilloso de haber vivido todo eso en la selección. Obviamente que el maestro ha sido todo para mí a nivel político, a nivel humano, por todo lo que me ha enseñado, ¿no? Porque creo que es una de las personas que más me marcó en mi carrera desde mis inicios, desde que yo empiezo en la sub-20. Ahí fue que tuve la primera conversación después de debutar en la selección mayor con él y fue el único, como decir, ¿no? El único entrenador que tuve y bueno, y enseñanzas a nivel humano que me ha dado que han sido ejemplares para mí. Sabiendo de cómo era mi carácter a mí me ha mejorado muchísimo. Obviamente que uno, la forma de jugar no la va a cambiar y el entrenador no la puede cambiar, pero sí en pequeño detalle que te sirven, que te ayudan mucho y bueno, a nivel mundial obviamente todo el mundo sabe lo que es el maestro y en Uruguay muchísimo. La mayoría de los jóvenes hoy en día lo tienen como alguien especial, como alguien que se lo respeta muchísimo y que cada vez que habla se lo escucha porque es un hombre que siempre habla positivo para intentar ayudar y hacer crecer al país. ¡Gracias!